1913 Eso que el barco tira sobre el muelle Con el desdén con que se arroja un bulto Es el dolor sobrante de una raza Que supo del poder La gloria, el yugo Y el gringo El peón, el hombreador de bolsas Toda la gama proletaria y cierta Integra la legión heroica Que empuja sus banderas Si cada paso que damos Es una gota que cae Vamos formando un arroyo Que luego es río y es mar Que llevamos en el vaso Agua turbio y claridad Casi ni nos damos cuenta Y de pronto ya no hay más Ni salto, ni correntada Ni remanso, ni cristal Río bravo y turbulento Yo también soy tu caudal Cuando me vaya contigo A encontrarnos más allá Cuando seamos el rocío Que deja el agua al cantar Cuando puedan encontrarse Afluente cielo y mar Hasta dónde irá ese río Va cantando Mi pensar En agua pura no hay peces Y no se puede pescar Somos las gotas de lluvia Que también riega el triga Y si al caer una gota Oscura a la vez correr Vendrán gotas de agua dulce Más gotas han de caer Al final del remolino Todos nos vamos a ver Agua limpia le da el tiempo Para aquel que tenga sed Por causas y por llanuras Si soy río No lo iré Cuando me vaya contigo A encontrarnos más allá Cuando seamos el rocío Que deja el agua al cantar Cuando pueden encontrarse Afluente cielo y mar Hasta dónde irá ese río Va cantando Mi pensar En agua pura no hay peces Y no se puede pescar Somos las gotas de lluvia Que también riega el triga Que también riega el triga Fue la presentación De los participantes Número